Con motivo de la festividad de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, la delegación del Gobierno reconoce la labor de aquellos funcionarios que cumplen 25 años de servicio en alguna de las tres prisiones de la región. Su trabajo consiste en algo muy profundo, que es recuperar vidas, es devolverles la cana de vivir, la manera de recuperar su dignidad, la dignidad de todos estos internos y de querer reintegrarse en la sociedad. Y todo este trabajo, aparte, tiene un mérito añadido, porque lo tienen que desarrollar y desenvolver en un entorno a veces complejo, complicado, como es el entorno que envuelve la vida de las prisiones. De hecho, según un informe de instituciones penitenciarias, el 70% de aquellos que ingresan en prisión no vuelven. Cifras mejorables señalan desde la dirección de uno de estos centros, como también lo son las condiciones humanas y materiales en las que los trabajadores llevan a cabo su labor con los internos. Hay carencias de personal, sobre todo hoy en día el problema principal que tenemos en las prisiones, y hablo en nombre de los tres centros, son las carencias que tenemos a nivel sanitario, pero a otros niveles estamos perfectamente mejorables, siempre mejorables, pero creo que estamos en una situación bastante satisfactoria y podemos sentirnos orgullosos del sistema penitenciario, que aquí en Murcia está muy bien representado y que somos una referencia a nivel, yo me atrevería a decir, a nivel mundial. Actualmente son 1.500 internos en las tres instituciones penitenciarias de la región, con 700 trabajadores. Labor que hoy les ha sido reconocida, junto a aquellos voluntarios que ayudan desde el tercer sector. Estimada directora, mi nombre es X, me dirijo a usted para...